Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer querida, a quien yo lo voy a matar con odio, con espalto, si no digo tu amor Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor La pobre de mi madre se cansa de decirme Que mi amor me vino, que le haga este favor La causa de este vicio fue esta mujer ingrata Porque no tuve plaza para comprar su amor Cuando uno borrachillo, enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que lo iba yo a lograr Yo me fui a los Estados Unidos Volveré a descongresar Dije adiós a mis padres queridos Me descubre que no iba a regresar Y el amor de mi vida le dije Volveré a llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico La pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido Me encuentro en el negro montón Expleto a mi tierra mis amigos Como México lindo no hay dos Voy a regresarme con los niños Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México lindo no hay dos Y el saludo a la gente bonita Y el chiste de la casa Y el chiste de la casa Y el chiste de la casa Como el chiste de la casa Como extraño el canto de los garros Cuando apenas está saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años, a mi vieja que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas, que comer no vale sin licor Soy humilde por naturaleza, responsable por trabajador ¿En qué sirve tener mil millones si te encuentras viejo de tu amor? Comen ese consejo mis compas, como México lindos mayos Voy a regresarme con los míos, y con ellos no pienso quedar Porque ahora que tengo dinero, con ellos me lo voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México no hay que probar Y que te guste la paleta, primo Voy a regresarme a mi ranchito, como México no hay que probar Cuando yo muera, como te agradecerían Que pusieras en mi tumba, como te ya esmenesca Porque sé que de morir me veo una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis altos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Y no más los botellas paisanos Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis altos pensamientos Que empiezan los sufrimientos, que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Que empiezan los sufrimientos, que empiezan los sufrimientos 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 vienen y van, pero yo sigo brindando, me sé lucir de otra más, que al fin todo va pasando por una mujer sufrir, no vale la pena tanto, pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño, te lo puedo asegurar, que solo estoy tranquilo, para poderte olvidar, basta una copa de vino, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino, por una mujer jamás, terminará mi camino. El tiempo cura el dolor, la herida se va sanando, palabras que son de más, el viento las va arrastrando, si ayer yo tanto te amé, ahora sales cobrando, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino, por una mujer jamás, terminará mi camino. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les tuve que moriré Y los llevé al panteón Y en una tumba parte ¿Dónde es grande su nombre? Aún le llevan flores A la que los viejos Y en esa tumba falsa Quedaron en mi nariz Tú ni solo recuerdas De aquel maldito amor Y ahora que volviste Y ahora que volviste ¿Qué crees que venía? 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 Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has destrozado ese amor que fue muy tuyo Y no vas por irte por el gusto aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte la venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Por la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte la venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Que crees que crees que crees Les tuve que moriste Y los tuve al panteón Y en una tumba falsa Y el dar un desigual Y el dar un desigual Y ahora que volviste 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 Y este mundo Y aquí Y ahora que volviste 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 En Kansas, un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja y en las patas de un caballo Las mujeres, ni se diga, siempre bien acompañado La comodidad le encanta, pues trae su carro del año En las islas y a banderas, el mayor, mejor hermano Donde quiera se pasea, cien por ciento calentano El ala, gran porapó, aunque no sea de Durango Y un sabor a mis compas, y a banderas, y un roberto y sus canarios De Michoacán y Guerrero Originariosos pares, los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da, gracias a Dios, de tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda, por sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra, también su cuerpo de chico Escuchando a los canarios, por su gusto preferido El día de las banderas, hombre, no hay mucho En su noción, el diecinueve de enero El cumpleaños del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito más querido Ella era tan bonita Por lo menos así lo creía Que ella era un encanto Pero algo negro escondía Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras cuando la abrazaba Y yo parecía que el cielo tocaba Segundo de mí Pero aún la quiero Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta me di Hasta que cuenta me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras cuando la abrazaba Y yo parecía que el cielo tocaba Y yo parecía que el cielo tocaba Se burló de mí Más aún la quiero Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Siendo sincero Me dijo mentiras cuando la abrazaba Y yo parecía que el cielo tocaba Se burló de mí Pero aún la quedó Pero aún la quedó Hay recuerdos Que son tristes en la vida Como aquellos Que nos dejan Al su amor Ese amor No se olvida fácilmente Pues se quedará Bien prendido Al corazón Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Y al llegar Nunca más El corazón Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador Al portador Y si supieras Cuanto te quiero Chiquitita Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Y al llegar Y al llegar Nunca más El corazón Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador O me cambias Como cheque Al portador Al portador OTROS ¡Suscríbete al canal! Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor Y tú, esa vez que te fuiste, también me alejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tú, manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero trastearme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir Y desde aquí, supe que no volvería a amar a nadie más Porque son basta una mirada Para que yo te entregara mi corazón y mi alma Y ahora sé, que solo quiero estar contigo nada más Te amo, te amo Hoy, que de nuevo te encuentro Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir Porque no pude enamorarme más Lo voy a morir Si tú no regresas al jefe de narcos, al jefe de federales. Usted decide, mi amigo, si nos partimos la madre o si me deja pasar lo que traigo en este tránsito. Yo le aseguro, mi amigo, que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billetes salen a morir En cambio, si no coopera, la suerte va a decidir Le contestó el comandante, para que tanta violencia Mejor vayame diciendo, cuando hacer la reportera Que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia Y hay que un saludo, compa Torito de Guilherme Y duro y duro, mi revelación de falta El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tener las dos cosas para salir adelante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada, demostrar que es valiente Al menos que no te guste, disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas, a donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno, hoy se encuentra retirado En dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado ¡Sprotabolismo! ¡Sconcernos! ¡Sconcernos! Tmodiamo solo con c collector Voy a cantar un corrido de los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los sequíos Tomando coña y te duendo con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era al aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del récord También música norteña, bonito el de los cachorros Llegaron, los invitaron a sentarse en una mesa El mesero les decía, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traime esa princesa Y esto es cierto, compa, pago y calentado Y pura revelación de todos sus primos Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Que soy mi Dios de persona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el chamuco anda suelto Pesco a la novia del brazo y tiro un palazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante, se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas, y aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches Con la banda del recuerdo Música Desengrata Que me agobia y que me mata Música De acordarme desingrata Que trato de abandonarme No quisiera ni acordarme Desingrataico el mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros de mi alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Música En el mar está una palma Con las llamas hasta el suelo Música Donde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Música Es inútil decir que te quiero Mi cariño Mi cariño hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me paga el mal dame al diablo Música Música Hay un dicho que tal vez conozca Pero yo te lo digo Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre estira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música Y es la mera verdad compadre Música Que no Música Yo quería mano llena de todo Que al cumbreador le pisas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Música Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Música Con mujeres que son de barriadas Música Manjosas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Música Hay un dicho que tal vez conozca Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre estira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música 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 Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Música Música Porque al cabo si la ruego vaya a creer que vale más Música Y yo le di mi corazón y mi alma Música Pero vi un desgraciado nuestro amor a separar Música Y la infeliz que tanto yo adoraba Nos tropa nunca era de ser todo mi amor Música Música Y yo no soy artivo ni orgulloso Música 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 Y jamás en el desquite pensará mi corazón Música 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 Pero hay un Dios muy justo y poderoso Música Música Que sin alarde y sin azote Música 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 Porque al cabo si ella vuelve no ladra yo de querer Música Música Y quiera Dios que el otro lo entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Música 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 De mañana en ocho días sabrá Dios donde andaré Música Otros aires me darán y otras tierras pisaré Música Música Que bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos Música Con su linda miradita me marían con sus destellos Música Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Música Música Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música Música Dime fieta de mi vida dime ya si es que me quieres Música Música Ya no escondas tus amores di que soy de tus quereres Música Música Y ahí Música Chiquita Música Música Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Música Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Música Música Ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra Música En la tierra calentana por allá mi alma te espera Música Cuando te vayas me dejas Música 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 Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh